A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bien, bien, vamos. Cambia el pie, cambia el pie. El cuerpo te está pidiendo que cambie el pie. Eso. Cambia el pie. Eso. asegurando y y y y y y Vamos chicos, buena Llegaré un salto Y yo paro ahí Muy bien Puedo montar una botella así O podemos montar Porque si voy con fluida En esa zona Bien chicos Este también tiene zapatos traseros No, 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 no El club de esta ruta para... No, no, el de para el marido No, no, el de las 3 ¿Cuál es 3? Ahí es el de las 3 bajas Ahí Ahí El trajito este De la verde Pasar con la verde y de la verde para la marido ¡Vamooo! ¡Bien! El 8-7 por aquel lado Y ahora te la pintito ¿Qué tiene que ver? Es lo mismo Es una recta Vamos chicos Otro Sin voltei para ningún lado Hombre Vamos, vamos Atácala Vamos, si puede, vamos, vamos, inténtalo Vamos, eso, inténtalo otra vez Uno, dos, tres, fíjate Descansa un poquito, descansa un poquito Ella se siente un poco como que si se le corrieron el porro antes de que empezar a estirar Claro, porque cuando la arreglada a un minuto se le estuvieron vacunando Vamos, una última, una última Vamos, tú puedes, chico, vamos Ya sabes que la cuerda te ayuda ahí, no te vas a ver Vamos, ahí, acá está Eso Vamos, pues, ataca Bien, vamos, vamos, arriba, arriba Vamos, atácala, atácala Ok, ya, acá Ahí llega arriba, la primera ¿Cómo se hace que se entiende? Controlao Sí, porque la de aquí no se vive de la línea Sí, dígense, tampoco se lo puede bajar tan rápido Ya hasta la fuerza que está aquí no se puede bajar tan rápido Para que sea una pierna Se te lo apreca Ay, no se te lo apreca Ya, 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 ya Bien, vamos, ya, 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 ya. Gracias.